Este año hemos hecho un trabajo en las más de 300 instituciones educativas. Eso hay que pensar que también incorpora a la institución educativa de educación superior. Posadas tiene más de 200 edificios escolares y muchos edificios escolares comparten escuelas o tienen dos espacios compartidos por dos escuelas. Así que la verdad que es un gran desafío el que tiene la provincia y la ciudad para este inicio del ciclo electivo, hacerlo y lo que vengo sosteniendo, hacerlo en un momento en donde nuevamente Misiones vuelva a ser un ejemplo porque volvemos a iniciar las clases el día que corresponde y en este caso lo estamos haciendo con la inauguración de un edificio escola nuevo y en momentos de crisis poder hacer esta inauguración es muy importante. ¿Cómo está la situación en la ciudad de Posadas? ¿Está haciendo sentir lo que es la simetría nuevamente? Sí, bueno, seguimos sintiendo lo que es esto porque, bueno, graciaamente nunca hemos logrado que el Gobierno Nacional entienda la particularidad de la ciudad de Posadas. No la particularidad del municipio, sino la particularidad de nuestra economía y tener políticas activas que nos permitan a nosotros resolver. A pesar de eso, la provincia en conjunto con el municipio venimos desarrollando acciones que nos permiten a nosotros paliar esta situación con distintos programas de financiamiento. Nosotros hace poquito hemos largado el programa del fondo de crédito Posadas que intenta apuntalar al comercio y al empresario posadeño para poder llevar adelante. Hemos presentado la oficina de empleo nuevamente que nos permite vincular al trabajo de los gurises con aquellos que necesitan personal. Así que, bueno, son todas herramientas que vamos intentando poner, pero sin lugar a dudas, si no existen, hay que ponerse a pensar. De cada 100 pesos que se recauda en nuestra ciudad, al municipio llegan 13, el resto se va al Gobierno Nacional. Entonces, los recursos muchas veces no están en nuestras órbitas para poder llevar adelante muchas cosas que nos gustaría hacer. Pero, bueno, hay que seguir trabajando y intentar entre todos los misioneros encontrarnos y la escuela es un punto de encuentro para encontrar las mejores soluciones para resolver nuestros problemas. ¿Cómo fue la recaudación los primeros dos meses? La verdad que la recaudación viene siendo golpeada o está sentida porque no es un problema de recaudación, es un problema de lo que pasa muchas veces en nuestra economía. Entonces, si bien la inflación suben, bueno, obviamente los precios suben, pero la gente no vende la misma cantidad que antes y eso se siente en todos lados. Así que, bueno, vamos a seguir trabajando. El gobernador largó un programa nuevamente vinculado a esta posibilidad real y concreta de resolver las cuestiones de adquisición de útiles escolares en muchos hogares a través de la hora de la hora de la hora de útiles, de la hora de emisiones se sigue sosteniendo, se sigue avanzando y seguimos intentando tener políticas activas que, insisto, puedan intentar dinamizar una economía que se encuentra golpeada porque obviamente la cercanía con Paraguay y cuando el dólar crece nos dificulta, así que, bueno, por eso nosotros también hemos puesto en marcha el fondo de crédito Posadas a una tasa del 12%, que es muy, muy buena. Imagínense que el gobierno nacional, el presidente anunció una tasa del 29%, así que estamos haciendo un gran esfuerzo para poder que sean competitivos. ¿Han solicitado créditos? Sí, hemos tenido más de 90 solicitudes de crédito, así que, bueno, estamos trabajando.